Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más por mi canal, yo soy Dayana y en el vídeo de hoy os traigo la reseña de este perfumito que es Boom Rainbow, es nuevo de Jan Artes, así es que bueno, vamos a comenzar. Y como siempre, en primer lugar, a mí me gusta enseñaros cómo vienen las cajitas, mirad esta qué bonita es, con el arco iris y las nubes, la verdad es que la presentación de Jan Artes siempre es muy bonita, a mí me encantan, tengo varios perfumes de Jan Artes y he tenido varios que me he gastado y a mí me gusta mucho, por dentro es completamente básica, ¿vale? Y el perfume sí que es bastante bonito con este degradado que tiene, de verde a rosa y aquí el protector en tono verde, mirad qué bonita que es la botella y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el aroma, deciros que nada más explayarlo, para mí este perfume es como una explosión frutal, fresca y lo noto un poquito acuático para mí es el perfecto perfume para gastarse en verano, el perfume que puedes encontrar económico y con el que te vas reaplicando, porque para mí esto es reaplicarse todo el rato es un perfume que me da un aire así como acuático, a mí me lleva a pensar en la playa, os voy a hablar de las notas y este perfume tiene notas de melón, sandía, pomelo, vainilla y almizcle y por supuesto, te da ese aire como acuático y de verano, porque tiene melón, sandía, que son frutas muy tropicales para mí el melón y la sandía siempre me recuerdan a la playa, al verano y sí, huele a melón, sandía con pomelo, que el pomelo para mí es un aroma un poco cítrico, dulzón tal vez el pomelo le da ese aroma así, que a mí me recuerda como si fuera acuático no sé por qué me lleva a pensar así, pero sí, para mí es un perfume totalmente de verano que el pomelo creo que le da ese aroma así, que te recuerda al agua, de mar me lleva a pensar en eso es el perfecto perfume para utilizar ahora en días de calor, para ir refrescándote todo el rato para sentirte que estás en la playa yo lo voy a utilizar para eso ahora en verano, sobre todo para ir refrescándome cuando hace mucho calor es un perfume informal, totalmente de diario, no es un perfume para salir ni nada de eso por ejemplo, para irme de compras, elegiría otro perfume este lo elegiría por ejemplo, para estar por casa o bueno, si voy a la playa y todo eso, puede que me colocara en ropa porque en piel el perfume mancha o es peligroso para la piel mejor que te lo coloques en ropa, sobre todo si vas a tomar el sol pero bueno, para mí sería un perfume más bien de estar por casa totalmente informal, de diario, para ir refrescándome en días de calor y que no me pondría para salir, ni siquiera para ir de tiendas me pondría otra cosa es un perfume muy muy informal, así frutal para refrescarte sobre todo en verano es ideal y bueno, la duración del mismo puede llegar casi a unas 5 horas pero se queda muy a ras si tú quieres ir sintiéndote el perfume es ir reaplicándose de hecho, yo lo que he estado haciendo es ponerme perfume y al rato cuando no lo sentía, como a la hora, me volví a reaplicar o sea, que es que es un perfume que se queda muy a ras de piel aunque dure 5 horas, tienes que reaplicarlo y se queda muy a ras, entonces vas reaplicando todo el rato de hecho ha bajado bastante porque cuando lo he utilizado iba pum 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 al rato otro pum 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 y así, porque es que es para eso, para refrescarse entonces si tú buscas un perfume más para salir, para destacar y todo eso no, esto es totalmente informal, de diario, para refrescarte en días de calor extremo, para eso iría bien así que bueno, ¿te lo recomiendo? pues la verdad es que no hay perfumes muchísimo mejores que duran más y que proyectan más entonces bueno, este yo lo voy a gastar porque es un aroma que me parece rico para verano pero que si hubiera sabido como era pues igual no lo hubiera comprado porque tengo perfumes veraniegos que me duran más y que proyectan más y que no necesito estar bañándome en él cada ratito que lo voy a gastar, sí pero que no lo recomiendo para que lo compréis hay perfumes al mismo precio de la gama Boom incluso de Jean Artes en general que están mejores así que bueno, esa ha sido mi opinión sobre este perfumito si os ha gustado, por favor déjame tú me gusta, algún comentario y si no tienes tiempo a algún emoticono que todo eso me ayuda yo me despido por el vídeo de hoy pero nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!